Música Queridos amigos, gracias, gracias por estar ahí. Los saludo desde la ciudad de Nueva York en esta oportunidad para que hablemos de un tópico de interés. Es el hecho de que el presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió disculpas ante legisladores de Estados Unidos por el abuso de datos personales. Ustedes recordarán que hace unos días se viene hablando que Facebook habría intervenido aportando documentos personales de sus seguidores en las elecciones recién pasadas en los Estados Unidos que dieron al traste con el triunfo del presidente Donald Trump. El fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, pidió formalmente disculpas ante el Senado por las fallas de seguridad que permitieron el uso no autorizado de datos de millones de usuarios. En la exposición que hace el presidente de Facebook ante el Congreso, él dice no adoptamos una visión suficientemente amplia de nuestra responsabilidad y fue un error enorme. Fue mi error, dice Mark. Y lo siento, yo comencé Facebook, yo lo administro y soy responsable, ha dicho el presidente de la empresa, por lo ocurrido. Zuckerberg habló ante senadores de Estados Unidos. Los que estamos de lleno en el mundo del Internet sabemos que este caso ya había sido previsto en el pasado por Steve Jobs, quien en un desayuno precisamente con Mark Zuckerberg, le había manifestado que tenía que haber más seguridad y más responsabilidad con el estamento de las redes sociales. Muerto Steve Jobs, años después nos encontramos con este caos que sacude a las redes sociales todas, no solamente a Facebook. Ustedes recordarán que hace unos meses se comenzó a hablar que las páginas estaban siendo clonadas y que se estaban usando incluso fotografías de diversas personas dentro del Internet para clonar páginas. Al parecer 50 millones de páginas fueron clonadas y son 50 millones de ciudadanos de Estados Unidos los que han sido engañados por la empresa que ahora el presidente ha admitido esta semana que ha sido su responsabilidad. El multimillonario empresario de 33 años participó de una audiencia ante una sesión conjunta de dos comisiones del Senado en pleno escándalo por las denuncias sobre uso no autorizado de datos personales de los usuarios. Este encuentro con el Senado se efectúa durante cinco horas de preguntas y respuestas. El más grave capítulo de escándalo fue la revelación de que esos datos fueron utilizados de forma no autorizadas por la consultora Cambridge Analytica para definir la retórica de Donald Trump en su victoriosa campaña electoral del 2016. Ustedes saben también que de Donald Trump se ha dudado desde el principio porque se ha dicho que en las elecciones del 2016, perdón, en las elecciones del año pasado estuvo inmerso el gobierno de Rusia y aunque el presidente Donald Trump y parte de su gabinete lo ha negado todavía queda esa estela que ha dado como resultado la renuncia de muchos funcionarios del gabinete de Donald Trump e incluso ha llegado al extremo de una crisis profunda entre el FBI y la Casa Blanca en la persona del presidente Trump. Pero retornando al caso de Facebook, en la apertura de la audiencia el senador Chuck Grassley apuntó que este escándalo mostró que los usuarios de redes sociales no han entendido por completo la cantidad de sus datos que son colectados, protegidos, transferidos, usados y abusados. En su declaración de apertura ante los legisladores Zuckerberg dijo que es claro ahora que la empresa no hizo lo suficiente para prevenir que las herramientas ligadas a Facebook sean utilizadas para objetivos tañinos. A parte de que el internet está sumamente lento a nivel mundial este caso le pone un granito borronoso porque a medida que se conoció el problema de Facebook los usuarios de esta plataforma han comenzado a disgregarse porque no tienen ya la confianza que le tenían a Facebook. Aparte de eso, en los últimos meses esta plataforma ha saturado la misma con anuncios de toda índole y usted entra a buscar cualquier información y vienen cantidades enormes de los cookies y te caen precisamente en la plataforma de Facebook que parece ser es otro golpe bajo a los seguidores de la plataforma. Naturalmente hay un plan de controlar todo lo que sea internet a nivel mundial y en eso los políticos han empeñado todo su tiempo porque no le interesa que el mundo siga conociendo los problemas que afectan directamente a estos estamentos. Es de ahí que nosotros tenemos que estar también muy conscientes y muy claro de lo que viene pasando con las redes sociales y con lo que publicamos en la misma. Hay gente que usa incluso cosas privadas para tramitarlo a través de las redes sociales que ya no tiene privacidad y te lo demuestra el hecho de que el mismo Zuckerberg ha admitido que ha habido fallos fallos que ya fueron en el pasado advertidos por gente que rompió los esquemas de este cambio del marketing y de la información. El caso de Bill Gay, el caso de Tijok vienen hablando de la seguridad incluso se dice que Bill Gay no permite que sus hijos duren muchas horas dentro del internet. Sin embargo, cuando los legisladores buscaban saber por qué Facebook ha tardado tanto en adoptar medidas para controlar el uso indebido de datos de sus usuarios dado que las primeras denuncias sobre estos problemas se conocieron hace ya años se dice incluso que Zuckerberg habría ayudado también al presidente Obama que ahí fue que comenzó todo entonces fíjense que hay una guerrita ahora de algunas plataformas pidiendo que se salgan de Facebook y vayan a las plataformas que te están ofertando entonces hay que tener mucho cuidado es preferible aislarse un poco participar un poco menos de las redes sociales para poder uno tener un poquito más de control ya internamente porque con estas plataformas no hay forma de de usted estar seguro incluso ahora hay una insistencia marcada de que se dé el número de teléfono para supuestamente controlar y que uno controle la privacidad pero no hay tal control porque como quiera te atrapan y las redes y el propio internet te va dejando huellas donde quiera que tú llegas va dejando huellas cuando los senadores plantearon a Zuckerberg lo que había este dijo que Facebook desarrolló herramientas basadas en inteligencia artificial para interceptar expresiones de odio o propaganda de terrorismo pero que aún así la empresa tiene casi 20.000 personas que trabajan exclusivamente en ello pueden tener los millones de personas que quieran pero están usando inteligencia artificial que muchas veces no controlan ustedes recordarán que no hace mucho precisamente Facebook había puesto un robot para que hiciera un trabajo dos robots y esto crearon su propio egoísmo violentando la marca que le habían puesto los técnicos para darle seguimiento a estos dos robots ahora nos topamos con el caso de Facebook y la investigación que hace el Congreso de los Estados Unidos y esto crea cierto pánico cierto temor más el hecho de la independencia en materia tecnológica de la China con relación a Internet los chinos están tratando por todos los medios de independizarse y tener sus propios nodos sin que tenga que ver nada con los Estados Unidos la pelota está sobre el campo de juego pica y se extiende Mark va a tener que hablar claro y preciso si no quiere perder su empresa tal cual pasó ustedes recordarán precisamente con Steve Jobs que habiendo creado un emporio terminaron sacándolo aunque luego él retomó el camino y rescató su empresa que había creado de todas maneras mi invitación para que ustedes le den seguimiento al caso presten un poco más de atención se cuiden un poco más de lo que viene aconteciendo en materia de Internet y cuiden su privacidad a lo largo y ancho de todo lo que es la red social en los cinco continentes es todo de mi parte gracias recuérdense compartir recuérdense suscribirse en YouTube que es la plataforma que estamos usando ahora en este Nueva York es otra cosa así es que desde aquí los saludo los invito a que visiten también martilloyclavo.com Dios con todos feliz resto de este día hasta entonces Música 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 Música